Señora consejera, ¿qué medidas adoptará su consejería para garantizar la prestación de un servicio digno a nuestros mayores y garantizar un empleo de calidad para los profesionales que trabajan en las residencias mixta y asistida de Segovia? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Iglesias, le garantizo que el servicio que presta la Junta de Castilla y León a las personas mayores en las residencias de Segovia, tanto la asistida como la mixta, es muy digno y la calidad del empleo está garantizada. En el caso de las dos residencias, se trata de dos edificios de los años 70 y 80, sobre los que se ha ido actuando en diferentes ocasiones, se han ido modernizando y se seguirá haciendo, adoptándolo tanto a las necesidades existentes como a las nuevas realidades que puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señora consejera, mire, para el Grupo Parlamentario Socialista, apostar por las residencias públicas es una obviedad. Venía recogido en nuestro programa de gobierno y, desde luego, además fue elegido por la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León. Que, por cierto, lo que nos dieron los ciudadanos nos lo quitaron los de Ciudadanos, pero nosotros vamos a seguir trabajando por esta comunidad. Nosotros apostamos por las residencias públicas, porque en estos momentos tenemos una comunidad cada vez más envejecida y que precisa y tiene cada vez más demandas sobre este tipo de servicios. Residencias públicas, sí, porque tenemos muchas privadas, pero que casualmente cuestan el doble que la media de las pensiones de los mayores de Castilla y León. No le voy a pedir que haga más plazas, porque sé que no es su modelo, pero sí que le pediré que, por lo menos, tenga en condiciones las plazas que ya tenemos. Dice usted que están en buenas condiciones. En buenas condiciones es que en una de ellas, en la mixta, tengamos la mitad de las plazas cerradas, esperando durante una década a que la consejería la reforme, porque no cumple ni la normativa. O la otra, vieja, anticuada, obsoleta, en la que no caben ni las camillas en los ascensores, no funciona el aire acondicionado, etc. Eso para usted son condiciones dignas. Pero es que, además de que las instalaciones están en malas condiciones, que no permiten estar en unas condiciones dignas a los usuarios, tampoco lo están los trabajadores, que, además de sufrir, como digo, la situación de las instalaciones, tienen unas condiciones que no son dignas, porque no se cubren bajas, no se cubren vacaciones. Y el motivo es que no hay una bolsa actualizada, porque llevan durante un año pendiente un decreto para una nueva bolsa. Señora consejera, mire, aquí se han hecho ya muchas PNLs y muchas iniciativas al respecto. Yo no le vamos a presentar más PNLs, porque al final presentamos PNLs y ustedes las aprueban, pero es que luego no las cumplen. Con lo cual, es necesario volverlo a hacer. Ustedes no son de fiar. Ustedes, nueva como consejera, podríamos darle un voto de confianza. El problema es que el Gobierno al que él pertenece ha demostrado tener muy poco interés en solucionar los problemas y las situaciones en las residencias, y muy poca vergüenza y muy poca sensibilidad con nuestros mayores. Y nuestros mayores, mire, son lo más importante, porque se lo merecen. Pero es que, además de todo esto, el tener plazas de residencias públicas y tener más, es una oportunidad estratégica para crear empleo, de generación de empleo, de fijar población y también en zonas rurales. Zonas rurales cada vez más despobladas en una comunidad cada vez más vacía, señora consejera. Para terminar, quiero decirle, y por favor, si tengo el compromiso, de que usted revise cómo están esas residencias, de cómo están los trabajadores que ahí están. Se lo pueden decir porque lo han denunciado en multitud de ocasiones. Mire, plazos, inversión y concreción es lo que necesito. Pero no necesito un compromiso conmigo, sino con todas las personas mayores y con los trabajadores de estas residencias que, por culpa de la iluminación de las políticas de su Gobierno, están en una situación que no se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Iglesias, yo no sé si para el Partido Socialista las personas mayores son una obviadad o no. Lo que sí le garantizo es que para el Gobierno de esta comunidad la atención a las personas mayores es una realidad. Así lo hemos demostrado y así lo vamos a seguir demostrando. Me habla usted de plazas públicas. Doscientas veintidós se crearon la legislatura pasada. Pero es que el viernes en mi comparecencia dije que, de acuerdo con el diálogo social, en esta legislatura doscientas plazas de válidos se iban a transformar en plazas para personas dependientes. Ahí está nuestro compromiso con las personas mayores y con las residencias públicas. Hay que escuchar de vez en cuando, señor Iglesias. Me habla usted de las residencias mixta y la residencia asistida de Segovia. En los últimos años, en ambas residencias se ha realizado una inversión de más de cinco millones de euros en actuaciones como la sustitución de ascensores, la mejora de los usos de fisioterapia y actividades ocupacionales, mejorar la eficiencia energética del centro o, en el caso de la residencia asistida, la remodelación de zona de lavandería, almacenes y cocina, mejora del sistema de protección contra incendios, reforma de la instalación de la fontanería, de los aseos y se ha iniciado la sustitución de los ascensores. A mayores de estos, en la residencia mixta se va a invertir más de dos millones de euros para transformar dos plantas en cuatro unidades de convivencia, adaptándose al nuevo modelo de mi casa que está poniendo la Junta de Castilla y León en marcha. Respecto al personal, permítanme que le diga que la plantilla actual está cubierta al 100%, que las ratios son muy superiores a la establecida por la normativa y, sobre todo, lo más importante, son ratios que se pactaron con los sindicatos. Las ratios de la residencia de Segovia son pactadas con los sindicatos. ¿Que ha habido dificultades puntuales de sustituciones en el colectivo de enfermería este verano? Sí, como ha dicho antes la consejera de Sanidad, lo ha habido en varias áreas. Por lo cual, trabajaremos con función pública y con la consejería de Sanidad para intentar solucionar este problema de las bolsas de empleo para otros años. Muchas gracias. Gracias.